Muchos de vosotros me pedisteis recomendaciones para salir de quinta edición y estos dos bundles os van a venir al pelo. Para empezar tenemos un compendio de contenido de Cobalt Press para los que quieren quedarse en quinta edición, pero piensan que a Withers of the Coast le pueden ir dando por el culo. En este os vienen tres bestiarios, ciudades plagadas de furros, más reglas para llevar a vampiros, mercenarios y cortes de feéricos intensitos y nuevas mecánicas para objetos mágicos y consumibles, junto con el sistema al completo de Old School Essentials, que también está dando mucho de lo que hablar y decenas de aventuras por 22€. Y si lo que queréis es dar el salto a la competencia directa, Paizo con su nuevo Humble Bundle se ha sacado la picha a lo más grande. No solo con el core y la guía del director, también con one shots, mapas completos, dos bestiarios, la caja para principiantes y el módulo al completo de las Abomination Bolts, tanto en PDF como para importar entera en tu mesa de Fandry BTT, que para cualquiera que lleve una campaña en esta plataforma sabe que son decenas de horas de trabajo. El pack completo valorado en más de 400€ se vende solo a 23€, pero si solo queréis probar el sistema, el tier de 4,6€ os da el básico, el bestiario inicial, la caja de inicio con reglas simplificadas, la guía del mundo y una aventura de nivel 5 con personajes prediseñados que te puedes echar en una tarde. Si queréis echar un cable para la inminente mudanza, nunca lo habéis tenido más fácil. Muchísimas gracias y volvamos con el vídeo. Perdonad por el cambio de tercio, pero hay novedades en el horizonte de Runaterra. Estoy viéndomela en diferido, pero el último capítulo de YouTube tiene dos meses ya. A ver. Sí, pero. Sí, pero. Voy a daros un regalo. Voy a daros un regalo, gente. Esto es un regalo de mí para ustedes. Es muy valioso. Es una de las herramientas más útiles que van a tener a la hora de dirigir. Miren, voy con la camisa del rol, con la camisa del rolito. Dentro de poco me voy a mudar a una casa nueva. Voy a tener un fondo que alucinan para hacer tremendos vídeos de rol y va a volver otra vez el Daños and Dragons para tontos. Vamos a hacer aquí una guía de cómo se hacen los personajes, de por qué juegos empezar. Voy a pegarle un reseteo a esa serie que va a ser una puñetera locura. Voy a tener otra vez mi tremendo uniforme de la camisita y tal, pero esta es gratis. Esta es de Lince, regalado de mi arsenal pa'l suyo. Maten a su campaña, gente. Mátenla. Cojan a la campaña y saben ustedes las Mercy Kills que se llaman. Estas muertes un poquito por piedad en el que cogen a alguien un cojín o lo que sea, lo ponen así en la cara de la persona y la persona empieza a hacer así porque está luchando, pero saben que es lo correcto y siguen apretando y siguen apretando hasta que deja de moverse y una vez deja de moverse ya se acabó. Ya está en paz. Háganlo con su campaña. Llamen a sus amigos, llamen a sus familiares, llamen a tal, los vecinos, no sé qué. Vengan y decirles, gente, se acabó la campaña. Lo siento. Bye. No vamos a volver a jugar. Ya está. Everron hace poco. La de Dayo. Memerron. Memerron cogió a Dayo y dijo, bueno, gente, como os podríais sospechar por eso de que llevamos un año y medio sin jugar ninguna partida de Memerron, creo que ya va siendo tiempo de decir oficialmente que Memerron ha muerto. Y yo, no shit Sherlock, ¿sabes? O sea, compañero, después de que no te acuerdes ni del nombre de tu personaje, no tiene sentido seguir luchando por mantener una campaña que está muerta. Y ahora todo el mundo está como muy feliz. Ahora estamos todos extáticos. Ay, Dios mío, que ha vuelto Candlekeep. Ay, o sea, está muy bien, está muy bien que estemos todos súper felices porque ha vuelto Candlekeep. Y Candlekeep es una campaña, un campañón, me atrevería yo a decir, que ha estado un año parado. La última vez que jugamos fue en mayo de 2022 y hemos vuelto a jugar en febrero de 2023. Sergo ha estado como 10 meses, ha estado muchísimo tiempo parada y hemos vuelto otra vez a conseguir engancharlo. Después de los horarios imposibles del pobre de Geraru, después de que Darkete estuviese con el curro y se pusiese a empezar a estudiar también, después de que Puch estuviese todo el verano fuera, después de que Elena estuviese de pre o que Elena estuviese grabando para pelis o después de tal, yo antes de la mudanza, antes de que todo se uniese, vamos a decir, de nuevo, yo pensaba que esa campaña ya estaba muerta y no íbamos a volver, pero la gente me decía, Lince volverá, Lince ahí no sé qué, en el Discord. Cómo me gusta mi Discord de Raul, gente. Me encanta mi Discord. Discord es público, todo el mundo puede entrar, no tienes que ser suscriptor. Hay unos canales que me gusta mucho, de tanto en tanto me meto a mirar porque hay muy buen rollo dentro de la sala de oro, lo llamamos sala de oro. La sala de platino, la sala de platino son los que echan ahí la buena adoración. Sala de oro es todos los... Los suscriptores acceden a la sala de oro, pero luego después, si te vas a la parte de abajo, tenemos un Discord para cada campaña. Hay uno para Everron, hay uno para Candlekeep, hay uno para Cerros y hay uno para Runaterra. Y me hacía gracia como de tanto en tanto venía alguien en el de Candlekeep y veía, uy, hay novedades en el de Candlekeep, voy a mirar y venía alguien en plan, han dicho algo, van a seguir jugando, me estoy quedando sin episodios, ayuda por favor. Y todo el mundo en plan, ja, ja, erróis ya con los huevos negros en plan, ja, mírale, pobrecito, tiene esperanza, ja, partiéndose la caja, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto. Está muy bien cuando sabes que puede que de aquí al futuro vuelva, que hay cierta expectación, que todo el mundo tiene ganas, vamos a decir, de volver otra vez a juntar la mesa. O sea, a lo mejor alguien se fue de Erasmus, pero de verdad estaba súper a fuego con ese personaje. A lo mejor alguien estaba de nuevo en casa de su padre y tenía que cuidarle y no podía tal, pero sabemos que lo que volvamos otra vez a tener la posibilidad está ahí, está... O sea, está muy bien las campañas en las que sabes que hay un pequeño, un pequeño porcentaje de mirar al horizonte y ver a Gandalf aparecer con los rojirrim y decir, se puto viene, ¿no? Candlekeep ha sido este el caso. Yo ya, como no me fío una puñetera mierda, he dicho, vale, Candlekeep iban a ser 20 sesiones, 20 y tantas sesiones, y vamos a acabar aproximadamente sesión 60, sesión 70. Bueno, vamos a acabar en la 52. Vamos a hacerle 10 últimas sesiones y no vamos a hacer ni una más, porque como sean más de 10 sesiones, Elena se va a poner a grabar otra peli, Geraru se va a mudar o va a estar con los exámenes finales y vamos a cagar, Pucci va a irse de campaña y va a estar todo junio, todo julio y todo agosto fuera y vamos a tener dos semanas, Enrique vuelve y Enrique no vuelve, yo voy a estar a full con la mudanza y no voy a tener tiempo. Mira, tomar por el puto culo, 10 sesiones y a correr. Y ha sido una decisión estratégica donde yo he visto el tiempo que tenemos, he visto lo que puedo hacer, he visto el tiempo que necesito para terminar esta campaña y decirle, pongo el punto final y a tomar por el culo. Y si ese grupo no vuelve otra vez a rolear junto, pues no vuelve a rolear junto y si ese grupo vuelve a rolear junto, pues vuelve a rolear junto. En caso de que no, cogerá a Geraru, cogerá a Pucci, cogerá a Darkete y les iré invitando a diferentes campañas dentro de tal. Y siempre nos quedará grabado el rollo de Candlekeep y de cuando estuvieron ahí pues un poquito juntos haciendo sus cosas. Es muy importante el ver cuándo una campaña se tiene que morir, cuándo una campaña se puede morfear y cuándo una campaña merece la pena tenerla en coma. Candlekeep era una campaña que merecía la pena tenerla en coma y por tanto se quedó en coma. Brunaterra está en coma por ahora. No sabemos si la mataremos o no, está en coma por ahora. Pero yo me mudo en un mes, Alex está también intentando mudarse, Víctor también los veranos muchas veces desaparece y está un mes que no puede jugar. Es complicado. Entonces claro, pues podría ser que no nos dé la agenda y si no nos dé la agenda la matamos. Podría ser que nos dé la agenda, pero de aquí al futuro Alex va a estar full en infrecuentes y Víctor va a estar full en sus proyectos de fuera de las cámaras y por tanto ya no podemos contar con ellos. Pero hablo con Jinjin y con Rauza y dice Rauza, yo soy streamer, me la suda todo el coño. Y hablo con Jin y dice, yo soy streamer, me la suda toda la polla. Y a lo mejor pues mantengo a ellos dos y me mantengo yo y llamamos a otra gente que sean streamers y se dediquen a esto y le enganchamos, le metemos y seguimos con la esta. Y pues acabamos con Víctor y con Alex cuando acabe la zona de Runaterra. Luego después nos vamos a Ionia y cuando estamos en Ionia o en Jonia, como lo quieran llamar, invitamos a Geraru que a lo mejor ha acabado Candlekeep. Invitamos a Rada que le gustaba mucho y está dentro del rollito japonés. Invitamos a Chibi, Chibiyoru, así tenemos dos muchachos dos muchachos que están muy bien por temas de diversidad. Invitamos a Yuffie, no lo sé, tengo mucha gente que viene y que va, ¿no? Y hacemos una esta y luego volvemos otra vez a llamar a Joseco y volvemos otra vez a llamar a Gavia, pues yo que sé, para una gran final o algo así, ¿no? Que vuelvan otra vez o que vuelvan, que sean personajes recurrentes. Y en el caso de esto, ¿eso significa que ha muerto? No, eso significa que pues llegó un punto en el que veíamos que la íbamos a matar o dejar en coma y dije, pues mejor transformarla y dejar la posibilidad abierta de que vuelvan y estar con la esta. No es de pena hacer esto, peña. Muchísima gente me viene en los comentarios día tras día en plan Lince, me lo paso muy bien con mis amigos, pero hay uno que viene, me munchinea toda la mesa, los otros se sienten una mierda, tengo que subir el CR porque si no este tío se mea todo lo que tengo delante y no me lo paso bien. Pues mándale a tomar por el puto culo. Le llamas y le dices, deja de hacer esto. Y si sigue haciendo esto, le dices, no queremos seguir jugando contigo. Y a tomar por culo, mata la campaña, vete otra cosa. O sea, la vida es muy corta y se tarda demasiado en echar una partida, una campaña de Daños and Dragons como para estar pasándolo mal, tío, como para estar infeliz. Es un poco como decía Balrock en El Señor de los Anillos. Cuando uno utiliza la lengua End, no empiezas a utilizarla, a no ser que lo que digas sea valor, porque tardas tanto en decir algo en End que no lo dices si no sabes que va a merecer la pena el tiempo que necesitas decirlo para que lo digan, para escucharlo y para contestarlo. Una campaña de Daños and Dragons puede ser un compromiso que se juegue cada semana, cada dos semanas. Este compromiso puede ser de dos a cuatro horas. Si quedas con tus amigos pueden ser cinco, pueden ser seis. Y si hay alguien que esté mal metiendo en la mesa, si no te lo pasas bien porque no te gusta el setting, si no lo estás pasando guay porque el módulo que escogiste es una mierda y el director no lo sabe cambiar, o si simplemente estás viendo que ha cambiado tu disponibilidad y ya no le puedes dedicar el tiempo que le dedicabas antes, mata la puta campaña, peña. Muchísimas de las personas que me vienen con problemas con un jugador que no se entera, con un grupo que no reacciona a lo que tal, o esta clase de historias es porque dicen ya, pero llevamos una campaña, llevamos tanto tiempo que ya me da pena. Que no te dé pena, que no te dé una mierda de pena. Pero cero pena, tío, mátalo. La tierra, o sea, el tiempo que pasamos esta tierra es demasiado corto para tirar decenas de horas en algo que no te hace feliz. Creo que el mejor ejemplo es Kandelky, Varovia, Everron. O sea, Everron es una campaña que se juega semanalmente de forma asidua y estoy muy feliz llevando a Everron. Me lo estoy pasando que alucinas. Tengo Varovia, Dramovia, Ceros, Cerapia, Waterfields, como lo quieran llamar, el grupo de The Boys. Se juega una vez cada dos semanas. Y muchas veces se juega una vez al mes o se juega una vez cada dos meses. Hay veces que Sirio tiene mucho trabajo, hay veces que Potem está ocupado con el suyo, hay veces que Ketzal está de vacaciones, hay veces que yo no puedo porque no puedo preparar la partida, hay veces en las que Frigo está de evento... A veces no se puede, pero es una campaña que en ningún momento se me ocurriría matar porque me lo paso demasiado bien y estamos demasiado guays jugando y roleando los unos con los otros. Y luego hay campañas como Kandelky y hay campañas como Runaterra. Campañas que cuando empezaron, empezaron muy fuerte, que tienen personajes con unas dinámicas increíbles y que estamos acostumbrados a recibir semanalmente hasta que llega un punto en el que no volvemos a verlas. ¿Qué haces con estas campañas, Lince? ¿Las vas a matar? ¿Van a volver? ¿Se quedan en el coma? Pues la respuesta, como siempre es, depende. Por ahora les voy a decir que Kandelky ha vuelto del coma, vamos a acabarla en 10 sesiones y luego ese grupo está muerto. Eso yo no voy a darle a falsas esperanzas. El grupo de Elena, de Geraru, de Darkete y de Pucci está matado. No vamos a hacer Seashaven, no vamos a empezar Witchland, no vamos a hacer nada más. O sea, ese grupo ya está muerto. Porque Elena cada vez tiene más éxito, está a punto de dedicarse de verdad a lo de actriz a full time y no puedo estar yo pendiente de los rodajes porque yo tengo que seguir trabajando. Geraru no sabemos si en lo que acabe la carrera se va a ir a vivir a Suiza y no sabemos cuál va a ser su disponibilidad de aquí a un año, de aquí a dos años. Pucci cada vez que llega a los veranos desaparece tres meses y luego no podemos volver raza a tenerle. Y Darkete, pues bueno, Darkete por ahora está bien, nos saca el tiempo y se lo agradezco a mogollón que nos saque el tiempo, pero no es un grupo estable con el que yo pueda cómodamente empezar otra campaña, que vayan a ser otras 40, 50 sesiones, teniendo en cuenta que Candlekeep ha estado un año parado. O sea, no puedo. Primero, porque es mi trabajo y tengo que asegurarme de que tire hacia adelante. Segundo, porque para ellos es una responsabilidad que a lo mejor ahora dicen que sí, pero de que al futuro dicen que no. Y tercero, pues no somos tontos. Ni ellos ni yo somos tontos y sabemos que se nos ha costado terminar Candlekeep, que todavía no está acabada, pero toco madera, lo vamos a tirar con la esta. ¿Runaterra está muerta? ¿Lince está muerto ese grupo? Pues no lo sé. Yo por ahora les diría que no. Yo por ahora les diría que de aquí a que pasen un par de meses, yo ya me haya mudado, Alex haya mudado, Víctor nos confirme que no tiene problemas y ya esté viviendo con la rauza, yo quiero pensar que va a volver y vamos a tirar que alucinas. Y en caso de que luego Víctor y Alex no puedan jugar, yo estoy convencido de que conseguimos a dos reclutas nuevos cuando cambiemos de arco y que no hay problema y va a seguir hacia adelante. Así que, ¿cuándo vuelve? No lo sé porque está en coma. ¿La vas a matar? Quiero pensar que no porque es una campaña chula que tiene potencial y que quiero seguir viéndola. ¿Pero va a seguir estando tal y va a volver otra vez a jugarse semana a semana? Pues no lo sé, gente. Pues no lo sé. Llega un punto en el que yo me concentro en ceros y me concentro en Eberron. Sé que ceros llega una vez cada dos semanas y sé que Eberron llega una vez cada semana y esas son las que les aseguro que si la cosa sigue así va a seguir hacia adelante. Pero en caso de que no, un poquito por dirigir a puerta cerrada y un poquito por dirigir a puerta abierta, cada vez se me hace menos problemático el decir se mata, gente. Chaito. Fuera. Muchísimas gracias el que se acaba de comprar ese remiendo Humble Bundle de Paizo por 4,59. Muchas gracias por el sofá, compadre. Te mando un besito desde aquí. Tengo... He tenido problemas cuando juego con otras campañas. Debería haberme ido y no me fui. He tenido campañas con demasiados jugadores, 8, 9 jugadores que dije no, no están muertas, vamos a volver, lo vamos a hacer, hacéos un personaje, tal. Y yo sabía que no íbamos a volver y aún con todo se hacía. Y he empezado campañas que yo tenía ganas de que fuesen one shots, two shots, three shots, algo cortito para empezar y para darle caña. En lugar de eso empezó un módulo, empezó una campaña porque he visto una campaña nueva que ha salido en un Kickstarter, he visto ahí un libro en la tienda de hobbies y he dicho esto, me lo compro, me lo meto por el culo, me he emocionado. Empezó una campaña sabiendo que no íbamos a ir a ningún sitio y luego me he desilusionado porque he empezado campañas que no iban a llegar a ningún lado y tenía que haber hecho un one shot, un two shot. He empezado campañas con gente que sabía que iban a chocar y que iba a ser un problema y por tanto sabía que se iban a tomar por el culo y me he metido como jugador a jugar a campañas que sabía que no iban a hacerse porque jugar una vez al mes no es suficiente para llevar una campaña. 12 sesiones al año estás casi gastando el shot para poder jugar algo chulo, algo a tu rollo por eso, ¿no? Si eres ya una persona adulta como es mi caso y solamente puedes jugarlo a fines de semana un día, el condicionar solamente un sábado de la semana a una campaña que probablemente de aquí a 6-7 sesiones no sepas ni dónde estás porque pasa tanto tiempo entre una sesión y otra que no tienes ni puta idea de nada y no puedes desarrollar tu personaje, creo que es directamente tirar el tiempo a tomar por el culo. Les voy a recomendar a la hora de iniciar campañas o a la hora de asegurarse de que se meten como jugadores en campañas que sean inmortales, que sean a prueba de bomba. Mis 5 consejos son primero, enamórate del setting de la campaña. Si vas a jugar en Everron, si vas a jugar en Darksand, si vas a jugar en Spelljammer, si vas a jugar en Golarion, si vas a jugar donde sea, asegúrate de que te enamora y de que te flipa el sitio en el que vayas a estar, que vayas a querer explorar su historia, su lore, que vayas a querer verte vídeos, que vayas a querer ver diseños de personaje, hacerte tu propio concept art. Asegúrate de que el sitio al que vas te enamora, porque si vas a jugar Shadowrun, por ejemplo, que es un poquito neo-noar, mezclado con clases de magia, que si samurai, que si hacker, con un semi-orco, no te dice absolutamente el setting y estás ahí un poquito por estar, probablemente vas a morir en esa campaña antes de empezar. Segundo, asegúrate de que conoces el sistema mínimo lo que tenga que ver con tu personaje, que veas que hay una proyección, que te gusta la proyección que tienes y que vas a saber utilizar esa proyección. Porque esto no solamente estamos contando una historia en un mundo, también estamos jugando dentro de ese mundo. Entonces, el hecho de que el master te ponga un combate que no deje de ser como un puzzle de gestión de recursos, que tú sepas utilizar esos recursos y que cuando acabes tengas ese subidón de decir ¡Buah! lo hemos conseguido, te va a meter mucho en la historia. Si no sabes jugar, no te quieres molestar, de nuevo Shadowrun, no te quieres molestar y aprender a jugar Shadowrun, completamente comprensible, es un sistema muy denso. o no te apetece, no te dice nada, olvídalo. recordaré siempre, recordaré siempre a Alex en meme verso diciendo ¡Madre mía! Llega Felipe y dice os ordeno que os matéis y todo el mundo se suicida y yo pego un crítico con una daga y hago 4 de daño. Recordaré siempre la puta cara de Alex con el rostro desencajado al ver que había hecho un crítico doble con la puta daga y como la daga tenía una base de daño muy baja hacer nada de daño mientras Felipe le estaba diciendo a la gente que se suicidase y todo el mundo se auto hacía el seppuku, ¿no? Asegúrate de que tienes una proyección y de que te gusta jugar ese personaje que tienes. Si te gusta el setting y te gusta jugar la mecánica de tu personaje ya lo tienes todo hecho, tío. Vas a querer ver hasta dónde llega esa historia. Tercero, importante, asegúrate de que los momentos antes y después de las sesiones que vayas a jugar sean momentos guays. Que estés hablando con tus amigos, que estés de pana a la media horita antes de la llamada, que vayas a la casa de un amigo y comáis, al seis un poco, que sea un encuentro social, no solamente llegar, estar cuatro horas e irte a tomar por saco. Que sepas que tienes una prepartida, estás hablando un ratillo, luego después empiezas, haces una parada para un café, bebes un poquito de café, luego después sigues a lo tuyo. Coño, está muy bien porque ya no lo vas a ver solamente como el compromiso de ir y de jugar la campaña. Va a ser también una forma de socializar y eso asenta las bases de una campaña mogollón. Punto número cuatro, súper importante, de las más claves, diría yo. Asegúrate de hacer una sesión cero en la que sabes perfectamente cuántas sesiones va a durar, cuál va a ser el rollo de la campaña, cuál va a ser el rollo del resto de jugadores de la mesa y dónde están las cosas de las que no quiere formar parte. Vamos a jugar Kingmaker, que es una campaña de nivel uno a nivel veinte, así que vamos a estar tres años jugando Kingmaker, vamos a jugar todos los martes y todos los jueves y vamos a jugar con estos cuatro. Y luego tú te vas a pensar y dices, joder, no me gustaría jugar dos días a la semana, joder, no me gusta tanto Kingmaker como Dawn of Ashes, me habría gustado jugar más tal, jolín, quería jugar Pathfinder primera edición y vamos a jugar en Pathfinder segunda edición o segunda edición y vamos a jugar en primera. Van a invitar a Juanjo y siempre que viene Juanjo está todo el día haciendo bromas con una caspa que alucinas e intentando ligar con todos los NPCs y me hace sentir súper incómodo. Madre mía, es que encima tal... Tío, ¿sabes que esa campaña no va a ir a ningún sitio? Así que no te puto metas. No, manolete, malonete, si no sabes torear ¿para qué te metes? No, te metas en esa campaña si sabes que está abogada al fracaso. ¡Dejo de hacerlo! Y punto número cuatro, en esa sesión cero asegúrate de decirle a la gente Peñita, vamos a jugar un poquito y en caso de que no cuaje a tomar por el culo. O sea, nunca es tarde, nunca, 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 nunca es tarde para decirle a la mesa gente, si nos está molando jugamos a otra cosa. O peña, si tal, no sé qué. O incluso, incluso, que esto ha ocurrido, esto ha ocurrido y yo lo he visto y lo he visto súper bien. Una decisión súper madura. Alguien que se mete a dirigir, por ejemplo, Waterdeep y está acostumbrado a jugar en Hexcroll o a jugar campañas o lo que sea y de repente en Waterdeep ve que tiene una historia súper profunda y que tiene que poner 50 voces a NPCs y que tiene que llevar la economía de una taberna y que no sabe ni por dónde meter y llega y dice gente, no me lo estoy pasando bien dirigiendo, no me termina de gustar por dónde está llevando esto, no estoy cómodo tal, no es mi rollo, pensaba que sí, pero no era mi rollo. Pero alguien quiere terminar esta campaña y si dices alguien quiere terminar esta campaña y alguno dice venga, la acabo yo y te metes tú a jugar, coño, se acabaron los dramas, se acabaron los dramas. Una persona que es más cómoda se pone a terminar de rolear eso porque está más cómodo en el rol y tú estás más cómodo jugando y no tienes que matarlo, pero has dejado la posibilidad abierta a hacer un recasting, echar a una persona, que os pongáis a jugar otra cosa con los mismos personajes, que te metas tú a jugar un personaje mientras dirige otra persona, tienes esa flexibilidad para mantener la esta. Todo esto, yo insisto, he empezado campañas que no iban a ningún sitio, se han quedado campañas en un grupo rollo eternamente diciendo bueno gente, ya hablaremos de la siguiente y nos ha vuelto a decir y con el paso del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que tienes que hacerlo de forma pública y por tanto la gente viene a preguntar qué pasó con esta, qué pasó con esta otra, qué tal, qué cual, me ha dado un poco la posibilidad de no tenerle tanto cariño a lo que es la idea de una campaña y cortarlas y matarlas de ser preciso, de ser necesario. Yo les recomiendo que ustedes sigan haciendo esto también, que ustedes en caso de que vean que no están felices se vayan a tomar por el culo, vean que no su rollo cambien de dirección pero sigan manteniéndola esta si al resto les está gustando la campaña y que tengan esa flexibilidad para poder hablar las cosas. Muchas veces este compromiso de voy a crear un mundo entero, voy a crear todos los NPCs, voy a crear una historia que les va a flipar, voy a lidiar con 4 o 5 personas y vamos a apartar todos un porcentaje de nuestro tiempo para jugar de aquí a dentro de los próximos 3 años, es algo en lo que la gente se mete porque tiene ganas de jugar a Daños and Dragons, no sabe dónde se está metiendo y luego después comemos una de polla que se nos sale de las escuadras, la cantidad de carne que nos estamos metiendo en el cuerpo. No hay nada malo en matar una campaña, así que si saben perfectamente cuáles de sus campañas están moribundas y no les están dejando disfrutar del hobby porque tienen unas campañas que están moribundas, váyanse y empiezan campañas que les hagan sentirse mejor consigo mismos y con el uso del tiempo que les están dando. Si ven que tiene una campaña que se juega una vez cada 3 meses, no se acuerdan de nada de lo que está pasando y ven que la tienen un poquito por ver a los panas y por socializar, pero nada, digan que matamos esta campaña, seguimos quedando y cuando quedamos hacemos one shots y nos aseguramos de poder probar build de personajes, seguimos hablando, podemos ir variando quién dirige y quién no dirige y tenemos un encuentro de rol un poquito más dinámico y sobre todo, si estas campañas la están haciendo online, la están haciendo para otra persona, no les digo que tengan que estar en Twitch haciéndola para una audiencia, les digo yo que sé, que se pongan a bajar en un Discord y que la gente se meta a cotillear y lo hagan en plan show. Gente, o sea, piensen en su puta audiencia. Si dejan de jugar un año y luego después vuelven, no esperen que todo el mundo esté esperando, oh Dios mío, la campaña que volvió. No va a ocurrir. Candle Keep ha sido un caso muy especial, pero yo, el resto de campañas que están tal, como por ejemplo la de Baldus Gate, no se me ocurriría en la vida, pero en la vida se me ocurriría. Incluso si mañana me volviesen a hablar todos dentro de ese grupo y me dijesen, Lince, qué ganas tenemos de volver a jugar, empezaría otra campaña completamente nueva. O sea, jamás se me ocurriría volver otra vez una mesa tan fría, tan puto fría, jamás se me ocurriría volver otra vez a engancharlo. Así que lo he dicho, Peña, Stephen King lo dijo y estoy muy de acuerdo, Kill Your Darlings, matata a lo que más queréis. Si sabéis que no va a tirar, sabéis que no merece la pena o sabéis que vais a estar más felices haciendo otra cosa, maten esa campaña, salganse de ese grupo e insisto, muy poco tiempo de la semana estudiando, trabajando y etc, etc, lo podemos dedicar a Dungeons & Dragons o a Llamada de Tulu o a las Crónicas de Vampiro o a lo que ustedes quieran, muy poquito tiempo tenemos para poder dedicarlo a esto. asegúrense del que el que lo dedican, asegúrense de que vamos, de que sea el mejor tiempo posible con la mejor gente posible. Si no, no merece la pena. Conteciendo las preguntas, si vuelve Candlekeep, 10 sesiones y se acabó, no, no seguiremos con el grupo pero le seguiremos viendo en otras campañas que sean campañas un poquito más cortas, si quiero seguir llegando Runaterra, no, no sé si eso significa que de aquí a un mes o de aquí a dos meses va a volver a volver Runaterra y en caso de que vuelvan Runaterra y no puedan jugar dos de los jugadores cambiaremos a jugadores nuevos pero en principio se va a seguir llevando. Ya veremos a ver qué tal. Hagan ustedes lo propio, maten a lo que tengan que matar, vivan lo que tengan que vivir y dejen en estado comatoso hasta que mejore lo que tenga que estar en estado comatoso hasta que mejore. Ustedes tienen la suerte de que no tienen que estar preocupándose de una audiencia que luego después vuelva a conectar con eso. Así que, bueno, dedos cruzados y mucho ánimo con ello. Que tirar un crítico o una pifia es, o sea, hay un tío, un palurdo que no me gusta nada, se llama Taking20, un youtuber que es como la cosa más NPC hablando de rol en internet que alucinas. Tiene beef con otros creadores de contenido, tiene beef con editoriales, va como de que es lo más sabido y es la cosa más básica, el consejo más manido, o sea, una cosa bárbara, pero bárbara, me cae gordo. Siempre dice cuando se despide ojalá todas tus tiradas sean 20. No se me ocurre nada más parecido al infierno que que todas tus tiradas sean 20. May all your roles be 20. Eres un palurdo, eres un payaso. ¿Cómo que ojalá todas tus tiradas sean críticos? Un crítico tiene que ser un crítico. Si todas las tiradas que pegas son un 20, entonces no jugamos a esta mierda. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pues bueno, es un poco lo que es, ¿no? Perdonen, perdonen esta última, perdonen esta última rant, pero es un poco lo que es. Este tío dice que todas tus tiradas sean 20 y que, yo qué sé, que cuenten las mejores historias o alguna cosilla. ¿Para qué tiran los dados si estos son críticos, efectivamente, ¿no? Entonces, asegúrense, gente, de que todas las sesiones que tiren, ya sean todo críticos, todo pifias, sean historias que merecen la pena contar y que la cuenten con gente con la que quieran estar contando esa historia, compartiendo esa historia. Eso es lo que deberíamos decir, ¿no? Ojalá todas tus tiradas sean 20. No, ojalá cuando quedes con tus amigos todas las agendas os permitan quedarlos unos con los otros y ojalá estés rodeados de una mesa para contar historias con la gente con la que quieres contar esas historias. O quieras matar monstruitos con la gente con la que quieras matar monstruitos. Aquí, el que quiera explorar y combate y no contar historias no pasa nada. En este canal somos un poquito dramas, pero da un poquito bastante igual, ¿no? Asegúrense de que están rodeados de gente interesante y asegúrense de que están contando la historia que quieran contar. Va a ser muchísimo, muchísimo más fácil el abandonar las campañas que vean que no les dice nada antes que quedarse simplemente por obligación. Así que, denle caña y no se preocupen que yo estoy convencido de que esto es un poco como cuando te estás haciendo la cera. La primera vez que haces así da mucho miedo, pero llega ya un punto en el que ni te duelo cuando te arrancan pelo. Váyanse de la mesa, nadie va a llorar. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima.